Amigos veganos, amigos hipster, tienen que checar esta información. El Vaticano dio a conocer un documento en cargo del propio Papa Francisco donde dan a conocer que las hostias no pueden ser sin gluten. Aunque el pan y el vino sí pueden estar preparados con organismos genéticamente modificados, es decir, pues transgénicos. Así que si ustedes son hipster y les gusta la onda vegana, lo mejor están pecando. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.